Lo de hierro compactado es una tapadera. ¿Vos me traes el auto de noche? Si sacas tu vida. ¿Vos me traes el auto de noche? ¿Vos me traes el auto? ¿Vos me traes el auto? Si sacas tu vida. ¿Vos me traes el auto? ¿Vos me traes el auto? Un caramelo de limón. Un caramelo pleno de limón.